Luego de la fase de diseños y propuesta técnica con la Fundación Ferrocarril de Antioquia y que el alcalde gestionara con el área metropolitana del Valle de Aburrá casi 21 mil millones de pesos, iniciarán en los próximos días las obras del proyecto Museo Teatro en el municipio de La Estrella, donde se contará con dos grandes componentes una nueva obra con teatro para 450 personas y 600 metros cuadrados de restauración en este, el Palacio Consistorial de los Ciderenses. ¡Gracias!